Hola, espero que todas se encuentren muy bien. El día de hoy quiero compartirles este video para platicarles un poquito que he estado buscando una mesa de trabajo, ya que la mesa que tengo actualmente es una mesa muy sencilla, muy chiquita, y como han visto, últimamente he estado haciendo un poquito de manualidades y otras cositas, que ya la mesa se me hace muy pequeña. He estado viendo unas fotos, tomando algunas ideas en Pinterest, y ustedes saben que a veces la perspectiva y la realidad es muy diferente, pero ojalá que este proyecto, esto que voy a hacer, me quede bien, ahí por ahí les voy a enseñar las fotos de más o menos las ideas que tengo. Y como he estado buscando esta mesa, creo que la mejor opción, tanto en precio y para que quede más o menos como yo la quiero, es hacerla mejor que comprarla, porque comprarla cuesta alrededor, y no es exactamente como yo la quiero, ni tan grande como yo la quiero, cuesta alrededor de 5 mil o 6 mil pesos. O también he estado viendo algunos escritorios de oficina que no es mucho mi idea, pero aún así los estuve viendo y también cuestan muy caros. Y pues ya anduve comprando, anduvimos comprando las cosas que voy a necesitar para hacer esta mesa. Es una mesa, no sé, californiana o victoriana, no sé cómo se le puede llamar, pero por ahí les voy a enseñar unas fotos para que la puedan ver y ustedes me digan cómo quedó. Está un poquito cerca de la realidad, solamente fue una idea muy lejana a lo que realmente quería, pero ojalá que quede bien. Y pues quería compartirles este video por si ustedes están pensando o les gusta la idea o quieren hacer algo similar, pues puedan ver lo que compramos, lo que elegimos, los colores que también elegimos para ver si les gusta y puedan tomar la idea. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, aquí está el material, ya está cortada la medida. De lo largo de la tabla son 2 metros y medio y de lo ancho son 90 centímetros. Lo que sobró de la madera aproveché para hacerle unos esfuerzos para que no se vaya a pandear cuando ya esté la mesa hecha, que van a ir aquí y otros cortes que van a ir aquí en medio de la parte de abajo para que vean un soporte, quedaría de esta forma. Y bueno, es así como quedaría para que, como les comento, tenga un remunerado. refuerzo y no se vaya a doblar la madera del medio. Estas van a ser las patas. La parte cara de mi proyecto fueron las patas de la mesa. El muchacho que estaba ahí nos recomendaba que usáramos un tubo galvanizado que puede ser un poquito más económico, pero la verdad no le iba a dar el toque que yo quiero. Estas patas me costaron 399 pesos. La verdad fue lo más carito, pero me gustaron mucho. Me gustaron porque le dan el toque que yo quería, que es como antiguo, como vitoriano. Y por eso fue que elegí el toque. Voy a dejar un margen para poner las patas de la mesa, que va a ser aproximadamente de 4 centímetros para que quede más o menos a esta altura cada pata. Y bueno, como esto no lo tenía contemplado cuando andaba en Home Depot, no tenía contemplado poner las patas aquí en medio, en este lugar, vaya. Entonces vamos a tener que hacer un corte de esta madera. Estoy midiendo lo que va a cortarse para que pueda embonar bien la madera aquí. Y bueno, esta es la madera en que va a quedar. Ya están las patas, solamente están sobrepuestas, todavía no están paladradas. Pero aquí es la idea, que va a quedar... Este es el margen que estoy utilizando y es para que se den una idea de lo que voy a hacer y de cómo va a quedar. Y bueno, ya está sobrepuesto todo aquí. Normalmente los carpinteros usan resistol blanco para pegarlo y tener una guía para que no se les vaya a mover cuando van a usar el taladro. Y bueno, ya está el marco que hice aquí abajo, medio pegado con el silicón, pero sí me está ayudando. Como la medida de la madera por el otro lado era de 7, entonces ahorita aquí le estoy poniendo 8 para que más o menos la pija quede en medio de la madera. Estoy midiendo unas 4 veces, 8, 8 y 8 para que queden aquí 4 pijas. Bueno, ya quedó el primero, aquí vamos con el segundo. Con mucho cuidado. ¡Listo! ¡Woohoo! Les comparto que es la primera vez que estoy utilizando esta herramienta tan pesada. Aquí va el tercero. ¡Woohoo! Y bueno, así es como va quedando, más o menos. Ahí están las patas. Todavía no están puestas con la pija. Todavía no uso el taladro, que ya está un poquito chueca. Pero así es como va quedando. Y bueno, así es como va quedando. La verdad, tardé. Llevo todo el día haciendo esto, porque también, claro que estoy atendiendo a la bebé. Entonces, en partes la atiendo a la bebé y en partes seguimos con este proyecto de la mesa. Tuve que ir a cortar las patas, porque estaba demasiado alta la mesa. No contaba con eso. Corté aproximadamente 10 centímetros. 5 y 5. 5 de arriba, 5 de abajo. Entonces, aquí va. Todavía no está fija. Todavía no he usado el taladro para las patas. Ahí disculparán el tiradero que tengo. Pero en un rato más nos vamos a poner a limpiar todo y acomodar. Después de utilizar el taladro, lo que voy a hacer es lijar un poco la mesa para quitar todas las astillas. Y poder pintarla para que agarre bien la pintura. Acá tengo a la chamaquita que anda en su cuna. ¡Ay, hermosa! ¡Y les hola! ¡Hola! Y bueno, ahora sí ya quedó montada la mesa. Ya las patas ya están fijas. Ya nada se cae. Ya la puedo levantar. Bueno, con ayuda. Por la parte de acá abajo quedó así. Miren. La verdad, me está gustando mucho. Está quedando muy bonita. Y creo que pintada se va a ver ya mucho mejor. Ya nada más ahorita voy a empezar a lijar un poco para quitar todas las astillitas que tiene. Que quede un poco lisita. Y ahora sí empezamos a pintar para ver qué tal queda. Y bueno, este es el resultado final. Por fin quedó la mesa. Después de dos días de mucho trabajo. Digo mucho trabajo porque, como les comenté, también estuve vendiendo la bebé. Fueron dos pasadas las que se le tuvieron que dar. Entonces, el primer día tuvimos que dejarla que pasara toda la noche para que se secara. Y hasta el siguiente día poder darle la segunda pasada. Así es como quedó. Aquí a mero abajo tiene, como se acuerdan que fuimos a cortarle porque quedaba muy alta la mesa. Como está arriba de esa barbita, de ese bordecito, le pusimos provisionalmente estos pedazos de madera que sobraron del corte. Para que pudiera quedar. Y la verdad, me gustó mucho el resultado. Quedó bastante bien. Así es como quedó. Ojalá que les guste. Está súper amplia. Muy, muy a gusto. Y así también es como quedó el área de acá de la bebé. Ya cambié unas partes de su ropita, de su espalda, de su espalda, de la que mueble. Que esté de esta manera. Aquí están unas de sus sabanitas. Todavía no he pasado todo. Pero la idea de aquí es que vamos a poner un tubito aquí para colgar su ropita de la bebé. ¡Suscríbete al canal!